Escándalo No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua Y la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo Es un escándalo Este es mi vida Escándalo Y es la verdad Escándalo Esto no cambia No para jamás Escándalo 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 Escándalo